Todos aquí estamos en contra del maltrato contra la mujer. Ella no sabe quién es la mujer del espejo, al mirar siente miedo, le has robado la vida. Las rosas que mandas a diario no tienen efecto, el daño está hecho, ella está destruida, no hay vuelta atrás cuando el amor se rompe en pedazos, te dolerá cuando al final ella encuentre otros brazos. Ella es un ángel de cristal, un día de estos te vas a dar cuenta que le perdiste y vas a llorar. Ella es un ángel de cristal y cada marca que lleva en su rostro es una pluma del ala que le hace volar. Ella no tiene por qué suplicar de rodillas, cada vez que tu ego le provoca una herida. Dime qué te hace más hombre al romper su sonrisa, será que te gusta arruinarle la vida. No hay vuelta atrás cuando el amor se rompe en pedazos, te dolerá cuando al final ella encuentre otros brazos. Ella es un ángel de cristal y cada marca que lleva en su rostro es una pluma del ala que le hace volar. No eres más fuerte si crees que al gritarle puedes obligarle a callar. Ella algún día se irá de tu vida y no mirará más hacia atrás. Ella es un ángel de cristal. Ya la perdiste y vas a llorar. Ella es un ángel de cristal y cada marca que lleva en su rostro es una pluma del ala que le hace volar. Ella es un ángel de cristal. Ella es un ángel de cristal y el cristal. Ella es un ángel de cristal. Ella es un ángel como un ángel de cristal. Y yo, yo, yo le storytelling del ala que soort laists y tu usos lo conthar. Ella es culpa, ¿questo es lo contened y Cristo. Gracias.